A veces entregamos el corazón a la persona que no se lo merece Esta vez el cazador terminó siendo cazado por el amor ¡Qué dolor! La gente de ti hablaba, pero a mí no me importaba Porque en verdad yo te amaba No me importó tu pasado, eso que te quede claro Pero tú me has engañado Pero hoy me voy, de tu vida hoy me voy Espero que seas feliz con tu nuevo amor Pero hoy me voy, de tu vida hoy me voy Espero que seas feliz con tu nuevo amor Por el corazón nos tenemos que ir Esta vez nos tocó sufrir Pero el dolor pasará Hombre, corazón Nos tenemos que ir Si es que nos tocó sufrir Tu amor llegará Que dolor, que dolor, que es mi dolor Y el corazón, que dolor, que es mi amor El te amo y el te quiero El te amo y el te quiero Nunca fue verdadero Nunca fue puro y sincero Yo a ti no te pregunté Yo a ti no te pregunté nada Yo a ti no te José Rodríguez, baila para que brille Pero hoy me voy, de tu vida hoy me voy Te di mi vida, te di mi amor Y tu me pagaste con traición, que dolor, que dolor Pero hoy me voy, de tu vida hoy me voy Pasaron días, meses y años Y tu me pagaste con engaños Pero hoy me voy, de tu vida hoy me voy Me ilusionaste, me traicionaste Y ver mi corazón como lo dejaste, como lo dejaste Pero hoy me voy, de tu vida hoy me voy Aunque la gente hablaba de ti Yo confié, llégame e intenté Nos tenemos que ir Esta vez nos tocó sufrir Pero otro amor llegará Adiós Yo confié, llégame e intenté Y no me voy, de tu vida hoy me voy Gracias por ver el video.